Bienvenidos, mi nombre es Luz Chincari Peralta, soy estudiante de la maestría en literatura de la UPTC, hago parte del semillero último round que está escrito al grupo de investigación senderos del lenguaje de la UPTC. En esta ocasión les vengo a presentar mi ponencia titulada Intraficción y en realidad una búsqueda en la mujer doble de Próspero Morales. El interés por esta novela se da desde el pregrado donde estudio los pecados de Néz y Neujosa en la relación intertextual y en esta ocasión quise indagar sobre la mujer doble y la relación que hay entre unos fragmentos de la obra autobiográfica vida de su Francisca Josefa del Castillo. Primero porque encontré que hay muy poca información en desde la crítica literaria en Colombia se estudió muy poco la novela de la mujer doble. Además que simplemente se menciona que hay una presencia de los fragmentos de vida en la novela pero no se indaga sobre cuál es la conexión, cuál es la relación, qué tipo de relación hay entre los fragmentos y la novela. Mi trabajo se divide en tres capítulos. El primero es un estado de la cuestión donde indago el qué se ha dicho y cómo se ha dicho sobre la narrativa de Próspero Morales sobre la novela histórica en Colombia en 1982 a 1992, época en la que Morales escribe y publica su novela y qué se ha dicho sobre son Francisca Josefa del Castillo y sus obras y su vida dada la relación que existe entre la novela y la mística. El segundo capítulo se enfoca principalmente en la mujer doble, cuáles son los personajes, cuál es el sistema actancial propuesto desde J. Greimas, que podemos observar dentro de ese micro universo que nos da la mujer doble, la función de cada personaje y todo alrededor de la protagonista. ¿Cuál es esa relación intertextual desde lo que nos propone Gerard Genève y qué tipo de parodia sería la mujer doble? Por último, es un capítulo donde explora los aspectos formales y estéticos en vida y en la mujer doble y qué coincidencias podríamos encontrar entre ellos. Como resultados, nos damos cuenta que la mujer doble es una novela de la ilustración, cosa que no se había mencionado en ninguno de los estudios que tiene, de los pocos estudios que tiene la mujer doble. Además que estos mencionaban que se trataba de la colonia y esto es erróneo. Lo podemos ver desde el personaje principal de Carmita y Sor Catalina como de los personajes que la rodean. También que la relación de la mujer doble se da por intertextualidad y transtextualidad, ya que Próspero Morales toma esos fragmentos literalmente, hace una alusión a que esos fragmentos han pasado a través de los siglos y la historia y lo que hace es un cambio de temática que sería una parodia seria. Entonces, mientras que en vida podemos ver una temática más ligada a la espiritualidad y a lo místico, en la mujer doble la temática está ligada a la sexualidad de la protagonista y a esa búsqueda que ella tiene por el conocimiento. También tenemos una relación entre referentes, entre temas, ideas y otros aspectos formales y estéticos entre ambas obras. Por ejemplo, el contexto, aunque Sor José Fadel Castillo vivió en Tunja y la novela se desarrolla en la ciudad ficticia de Karma, vemos que más o menos la época es la misma, hay coincidencias en las circunstancias sociales de la época. Por último, en cuanto a las conclusiones, podemos ver que Próspero Morales y la novela tiene aún mucho por decir. No solo nos habla sobre la sexualidad, nos habla sobre la religión, nos habla sobre la sociedad, nos habla sobre la invasión de los ingleses a Cuba. Tiene muchísimas temáticas que se pueden explorar todavía en esa novela. Ahora viéndola como una novela de la ilustración. También nos habla del papel de la mujer en la sociedad, donde no tenía permitido o no podía, no tenía la libertad de escoger su camino, sino que este era marcado por la que la sociedad o porque lo que su familia o lo que dijera su estatus socioeconómico, como es el caso de la protagonista, quien se ve obligada porque su madre quiere aquella entrar al convento, mientras que su deseo era ser una mujer, casarse y tener hijos. Pero lo que resalta de estas conclusiones, de lo que se encuentra en este trabajo, es el mensaje que nos quería dejar Próspero Morales con la mujer Toble. Para él el conocimiento y la educación era algo muy importante. No solo en esa época, claramente en la época en la que él vivió y en nuestra época, es un tema que es muy importante para Próspero. Si nosotros queríamos cambiar el futuro, lo que teníamos que hacer era conocer, estudiar, saber cómo era nuestro pasado para no repetir la historia y poder cambiar nuestro futuro. Entonces, para que las nuevas generaciones que tienen la oportunidad de hacerlo, a través de la educación puedan cambiar el futuro y en este caso aplica perfectamente para el futuro de nuestro país y para construir paz. Muchas gracias.